¡Gracias! ¡Gracias! Kasimir Malevich es sin duda, con Picasso, Kandinsky y Matisse, el póker de haces del arte del siglo XX. Pero no del siglo XX, sino el que marca a partir de ese primer tercio del siglo XX lo que va a ser el arte hasta nuestros días y probablemente en el futuro. Es decir, es la cesura, la ruptura con el modo de representación tradicional, con un modo que nos viene desde la pintura renacentista para abrir otros terrenos al mundo de la creación artística, al mundo de la creación plástica que todavía se están explorando. Y eso lo abren un señor que es Pierre Matisse, otro señor que es malagueño, que es Pablo Picasso, y dos señores que son rusos, que son Kandinsky y Kasimir Malevich. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!